Escoger a la madre de tus hijos es tal vez la decisión más importante que tomarás en tu vida. Seguramente no quieres acabar sin poder verlos porque a ella no le da la gana de que vean a su padre o dañándolos de por vida al ver a sus padres en permanente conflicto porque ella es una mujer tóxica que se la pasa hablando. Mal de ti. Si quieres una buena madre para tus hijos debes buscar una que no esté dañada emocionalmente por sus malas decisiones en el pasado. Su pasado es clave, mientras menos experiencia sexual tenga. Mayores las probabilidades de que tenga una relación estable y funcional contigo, esto es un hecho estadístico. Y para que las cosas fluyan en una relación a largo plazo también se necesita una marcada polaridad sexual. Tú no quieres a una mujer empoderada y masculinizada que esté compitiendo contigo todo el tiempo o, peor aún, que te vea como a un eterno enemigo, feminista. Como un hombre con una masculinidad bien cultivada y que será líder de su hogar, tú necesitas una mujer que haya sabido preservar su feminidad y que esté dispuesta a someterse a tu guía. No será tarea fácil, pero si sabes identificar las banderas rojas en una mujer, como las mencionadas arriba, tendrás más probabilidades de éxito.